Para no pensar en ti, quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado, ese amor no me comprende Quiero dormir cansado, y no despertaré jamás Quiero dormir profundamente, estoy enamorado Ese amor no me comprende Quiero vivir durmiendo, y no quiero vivir llorando Hasta que tú regreses, y te entrees en mis brazos Quiero vivir durmiendo, y no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Y te da con una gómica, una fortaleza Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Quiero dormir cansado, y no despertaré jamás Quiero dormir profundamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Quiero vivir durmiendo, y no quiero vivir llorando Hasta que tú regreses, y te entrees en mis brazos Quiero vivir durmiendo, y no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Yo, 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 yo ¡Gracias!